Me llamo Santi y soy machista. Estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre. ¿Cómo hemos acabado aquí, tío? Y yo qué sé. Tú eres un neorrancio. ¿Eso qué? Se ha aprendido cuatro palabras y está aquí sentando cátedra. ¿Toto? Primero, de manos de quienes venían, de dos maestros de la comedia, dos reyes de la comedia que todo lo que hacen lo convierten en oro, incluso a nivel mundial, ya no es solo aquí. Pero bueno, aún y todo, yo no voy a leer, a mí me da igual quién lo ha hecho. Yo quiero leer y de qué va esto, cómo está escrito y de qué trata. Y nada, fue leerlo y tenerlo clarísimo. Aparte que trata de un tema que yo creo que es muy actual, muy interesante, con el que yo también empatizo. Me parece que estaba escrita brillantemente, que las tramas funcionaban muy bien, los personajes clarísimos, divertidos. Un montón muy divertidos sin que haya chistes de... Es más feo que no sé qué, no sé cuánto. O sea, no hay chistes como tal. No es un humor de chistes, sino de situación, que es a mí el humor que me gusta ver y hacer también. Y nada, y fue leerla. Y eso, joder, capítulos de media ola que se agradece mucho también. Y una serie muy urbana, muy moderna, muy fresca. Y no tuve ninguna duda. Y según me iban diciendo del elenco, pues todavía más, si cabe. Pero la verdad que yo lo vi clarísimo y me parece que tenía unos ingredientes maravillosos que el resultado se ha confirmado. Que vimos ayer tres capítulos, los primeros tres capítulos como vosotros. Y, vamos, yo me... Unas carcajadas que no podía con ellas. Y la verdad que estamos como muy orgullosos, felices y con muchísimas ganas de que la gente la vea, la verdad. Sí, al final un poco de curiosidad también, ¿no? Sobre a ver qué habían tramado nuevamente los hermanos caballero, ¿no? Y, bueno, sobre todo con este título, ¿no? Pues a ver de qué iba a ir un poco la serie, cómo iban a tratar los temas y demás. Y yo creo que, pues, desde la comedia tratar estos temas, la verdad que así le ha quitado mucho peso al asunto, ¿no? También y ha sido muy divertido de rodar, la verdad. A mí también. Me alegra que me hagas esta pregunta. ¿Tú te crees con la cara de crío que tengo? Una hija con esta edad y tan crecidita. Pero bueno, yo decía, o sea, por edad podría ser. Yo tengo cuarenta y... ¿Cuántos tengo? Cuarenta y tres ya. Y digo, pues nada, pues con veintisiete hay gente que ha sido padre y madre incluso. Pero yo como no lo soy todavía, pues se me hace raro. Pero sí, ha sido la vez que he tenido una hija o un hijo más mayor. Claro, sí. Al final es lo que se intenta un poco reflejar, ¿no? Como la nueva mentalidad de las nuevas generaciones que vienen y cómo piensan, ¿no? Y cómo ven también, pues, estos temas que trata la serie, ¿no? Sí, los cuatro personajes están muy perdidos y sin duda necesitan resetear. Y ahí están las mujeres tirando en diferentes relaciones y a veces incluso desde la hija. Pero tirando y motivando y pulsando el botón para que eso ocurra. Y desde luego, en mi caso, es clarísimo. El personaje está amargado, es un cuarentón soltero, un bajón de casa y enganchado todavía a la relación tóxica de su exmujer, de la cual sigue enamorado, lo cual no tiene ningún sentido, pero suele ocurrir, por desgracia, en la vida. Y llega este torbellino de mujer a casa que de primera vez es como, ¿qué haces aquí? No, no, no. Y enseguida, pues, eso, es la que me impulsa y la que me da el empujoncito para avanzar, evolucionar, cambiar. Y en este caso, por ejemplo, un caso concreto con el Tinder y tal, de, bueno, no sé si ya son spoilers, pero bueno, de ligar y de conocer a mujeres y nada, en unos pocos capítulos estoy con más mujeres que en toda mi vida, el personaje. Y la verdad que creo que es una relación súper, súper, súper bonita, más como una especie de roles cambiados en los que ella hace casi el papel de madre y yo adolescente perdido, yo no quiero hacer nada y tal, y ella va como tirando del pelotón y del hilo y aparte eso, a la vez son como mejores amigos, se comparten todo, entonces que eso, que un padre y una hija tengan como esa relación tan pura, tan directa y ella eso, me maneja, me controla, me lleva, me trae, y joder, yo creo que ahí hay mucha comedia y está muy bien plasmada y yo creo que funciona, funciona muy bien, aparte que ya te parece como entrañable y bonita la relación y es muy diferente obviamente a las tres parejas, que es una cosa más de parejas y en este caso que haya metido el elemento de padre e hija yo creo que es muy acertado. Sí, pero básicamente porque me impulsa a ello ella y me hace como abrir los ojos de alguna manera y estar un poco pendiente de eso y que ponga conciencia y que ponga foco en esos temas, en esos micomachismos, en esas cosas que podemos cambiar, en ese lenguaje que podemos también cambiar y realmente ella le mete en ese mundo de intentar madurar y evolucionar y crecer y él sí, él será seguramente el que arrastre a sus amigos y les lleve un poco a ese terreno que ya se puede ver enseguida, a algunos les cuesta y tienen cosas del pasado muy arraigadas en su carácter, pero bueno, ese conflicto también entre ellos es muy interesante y ahí se verá a lo largo de los capítulos, pero sí, parece que es como el más evolucionado y gracias a esta señorita, bueno, al personaje de esta señorita. Sí, al final desarrollar nuestra parte femenina que todos tenemos y yo creo que también eso se trata del cambio que estamos viviendo, pues eso, del hemisferio femenino que es diferente al masculino, pues desarrollarlo un poco más y en ese sentido, pues sí, hablar, compartir más cosas, llorar, no pasa nada por llorar, es muy sano. Yo, que estudié psicología en su día y tengo clarísimo que es muy sano y es muy bueno llorar cuando a uno le apetece y que no hay que reprimirse esas cosas y eso, sobre todo compartir sentimientos y abrir el corazón con tus amigos, que creo que antes, que también eso va cambiando afortunadamente, yo con mis amigos hablo de muchas cosas profundas, por supuesto, hay unos que hablan más, otros que hablan menos, también las hablan mujeres, pero quiero decir, que bueno, que vamos entrando en el cambio ese, pero sí, ahí de repente dicen, pues es que es verdad, hija, es que no hablamos nada, los amigos, y ahí voy yo a intentar hablar con ellos y otra vez pues a impulsar ese pequeño cambio, esos pequeños cambios en el día a día, pero sí, eso es bastante significativo, es verdad, sí. Sí, yo creo que al final desde la comedia inconscientemente también como que aprendes, y puedes ver situaciones que igual también pues has tenido tú, o ha tenido tu vecino, tu amigo, o quién sabe quién, y reflexionar también un poco sobre ellas, ¿no? Entonces creo que es interesante. Sí, la comedia al final es una emoción muy visceral, muy primaria, y te lleva a otro lugar, ¿no? Y yo creo que muchas veces si quieres hablar de cosas profundas y serias, con cosas muy densas, con músicas muy densas, con personajes muy intensos, pues muchas veces es difícil llegar, que el mensaje, sí que manda algún mensaje, que tampoco aquí hay un mensaje que mandar, pero bueno, temas de los que hablar, pues igual es más complicado con temas pesados y densos, que si va, sí, yo a través de la comedia he hablado de temas muy, muy complicados, muy serios, y me encanta, me parece un vehículo de comunicación muy importante para tratarlos, porque yo creo que es más fácil que lleguen eso a las tripas, y que como que te entran de una manera de la que no te enteras, pero que a la vez te dejan ahí pensando, en vez de, aquí toca hablar de esto, y queremos que pienses sobre esto, y eches una moralina, pues seguramente hay gente que se alejará de eso, ¿no? Pero sí, la comedia creo que es muy interesante de sentido, y aquí eso, siendo el objetivo primero y el más importante de la comedia, y la diversión y el entretenimiento, pero al hablar de temas, como tú bien dices, serios, y muy actuales, y que, joder, que yo, vamos, yo como Borja Ochoa estoy convencido de que tenemos que cambiar y tratar, y que tenemos que poner conciencia sobre ellos, joder, pues me parece una manera de hacerlo muy interesante y muy inteligente, la verdad. Me llamo Santi y soy machista. Y estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre. ¿Cómo hemos acabado aquí, tío? Y yo qué sé. Tú eres un narancio. ¿Eso qué? Nah, se ha aprendido cuatro palabras y está aquí sentando cátedra. Todos somos machistas.